Amalfi es conocido como la tierra del jaguar y la bicicleta gracias a su riqueza. Esa riqueza no solamente es un emblema de lo ecológico y de lo turístico, sino también a partir de todos los procesos sociales que se desarrollan en el territorio. Un ejemplo de ello son los grupos poblacionales de adulto mayor y discapacidad, dos poblaciones que se incluyen en los diferentes procesos que hacen parte de la administración municipal y que se les genera una oferta para aprovechar esas habilidades que ellos tienen, caso específico en el campo de la música. Es así como desde el 2012 contamos con tres grupos de chirimía de adulto mayor y recientemente también a partir del 2016 con el grupo de chirimía de discapacidad. Diferentes procesos que posibilitan esa inclusión social, ese reconocimiento también de la población amalfitana hacia estas dos poblaciones que de una u otra manera son vulnerables y que necesitan de esos espacios. Amalfi es una tierra rica también en inclusión social y por eso estos grupos trabajan arduamente en fortalecer y en aprovechar las capacidades artísticas y culturales que hacen parte también de todo este engranaje social y por supuesto la transformación de Amalfi, la tierra del jaguar y la bicicleta. La tierra del jaguar y la bicicleta. Considero que el grupo de discapacidad y el grupo del adulto mayor del municipio de Amarty se merecen el reconocimiento en música porque son muchos años de constancia, de perseverancia, de ensayo, de lucha, de estar ahí compartiendo y disfrutando de la música. ¡Gracias! 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 Las personas mayores y las personas con discapacidad se merecen este reconocimiento porque hacen parte de la trayectoria en cultura del municipio de Amarty. Entonces ellos han dedicado tiempo, espacio, su vida para que este proyecto sea posible. Por eso se merecen este reconocimiento. Nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad son merecedores de este reconocimiento porque consideramos que su proceso ha aportado a la cultura del territorio. Es un proceso que no viene desde hoy, sino que a lo largo de su vida ellos se han proyectado un sentir, una pasión y un amor por los procesos culturales. Ellos merecen este reconocimiento porque su historia sigue en el territorio y porque han logrado transformar la vida de muchas personas a través de la música y otros instrumentos musicales que aportan a nuestro municipio. ¡Gracias! 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 Las personas mayores y el grupo de discapacidad se merecen este reconocimiento porque hace parte de la cultura amalfitana. Nos enseña también a nosotros los jóvenes como experiencia de que si nos lo proponemos somos capaces y también aportan al día a día a Amalfitano para que nosotros podamos ser parte de estos procesos a futuro y podamos llenar de orgullo a nuestras familias como ellos lo hacen. Nuestros adultos mayores y personas con capacidades diferentes merecen este reconocimiento en honor a todo ese potencial que tienen, a ese talento y por supuesto también al aprovechamiento de estas oportunidades que a nivel nacional se generan para aprovechar el espacio artístico y cultural. Amalfi es un municipio rico y nuestros adultos mayores y personas con discapacidad merecen ser reconocidos.